Gracias por ver el video 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 Yo hoy te digo no, te digo no No es amor si te apaga la vista Te digo no, te digo no Pa' tomar agua fresquita Te digo no, te digo no Me amputa el cuerpo y la sonrisa Te digo no, te digo no Porque a mí me gusta la vida Tu beso letal, me enferma y agonizo Labios de cristal Contigo estoy perdido Contigo, contigo estoy perdido Hoy te digo no, te digo no No es amor si te apaga la vista Te digo no, te digo no Pa' tomar agua fresquita Te digo no, te digo no Me amputa el cuerpo y la sonrisa Te digo no, te digo no Porque a mí me gusta la vida Te digo no, te digo no, te digo no Te digo no, te digo no, te digo no Te digo no, te digo no, te digo no